Muy buenas de nuevo, seguimos con Grevia Keeper y nos quedamos con el que venía el cazavampiros, loco Madre mía, madre mía el cazavampiros ¿Tengo espada? No tengo espada ¿Por qué la dimos? ¿Y dónde voy a...? Mira, pues si acaso vamos a equipar una espada A ver, no será la mejor del mundo, ¿sabes? 15 de daño, espada 0, 0 con jamas Vale, ahora sí Ok, vale, no va a ser la mejor espada del mundo Pero mira, vamos a ver si conseguimos salvar a Sierpe Porque recordamos que viene un cazavampiros Y venía por Sierpe Y Sierpe lo que hizo fue tenderle una trampa en el camino de la colina a la bruja esta Y vamos a ver A ver qué tipo de trampa, qué hace, cómo viene Porque venía ya, ¿no? Sierpe, hijo A ver si no voy a estar aquí todo el día esperando para nada, ¿no? Sierpe, hijo A ver, Sierpe, 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 Sierpe Ayuda a Sierpe con su ritual Ya le ha ayudado Le ha hecho una trampa Camino Pero, ¿dónde, hijo mío? ¿Dónde le has hecho la trampa? Al macántaro Si aquí no hay nada Pero, ¿dónde le has hecho la trampa? Si, si en el último episodio parecía que teníamos que salir escopetados corriendo porque no hubiese un mañana Que me acabas de bajar toda la líbido Pero vamos a ver, ¿qué trampa? ¿La barrera? ¿Algo? No sé, me ha sido un poquito para adelante Estamos en el sitio adecuado, ¿no? Colina, la bruja Sí, señor Avanzamos un poquito más Avanzamos un poquito más Nos vamos ya de Cristo Vamos a ver, muchacho Le ha preparado una trampa ¿What? ¿Tengo el inventario y una trampa? No, no No, no No tengo una trampa en el inventario ¿Entonces que me estás container, muchacho? A ver A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque yo creo que hay aquí Que me he perdido algo, ¿sabes? O sea, va a venir a buscarme Le he preparado una rampa Una trampa Tienes que ir rápido No estarás aquí abajo, ¿no? Sogamosino Eso sí Dame Dame el vino Que lo mismo lo necesito Como te imaginas Es que tenemos que Enfrentarnos aquí Al colega Un cazavampiros Y tenemos una lucha ahí Espada a espada Y pa, 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 pa La verdad es que como ve un cazavampiros Y ve un cazavampiros Y ve a esto Va a flipar O sea, en colorines Va a decir Pero bueno ¿Qué habéis estado haciendo aquí? ¿Toda vuestra vida? Bueno Nos ponemos un poco en antecedentes El caso es que debido al ritual Que hicimos con Sirve Eh, pues A ver No todos los días Ver resucitar a un tío Y le dices que es inmortal ¿Sabes? No todos los días Lo flipas en colorines Supuestamente va a venir al cementerio Yo sigo con mis dos cadáveres ahí Que ni pa ti ni pa' mí En el cementerio no hay nada, ¿no? Además todo está correcto Todo tal Mientras a Yori no le dé por amanecer de repente Y flipamos ya todos en colorines Porque supuestamente me sigue todos los lados ¿Sabéis? Le tengo ahora mismo detrás Aunque no le vemos O eso os parece Bueno, vamos a ver Vamos a ver El tema es que Sirve Salió volado Diciéndome Por fin despiertas Va a venir un caza O sea, un caza vampiros Cuidado Que nos mata a todos Le he preparado una trampa Corre Y yo que salgo corriendo Como un momeluco Y resulta que no he preparado nada Pero seré imbécil el tío Bueno, a ver Tenemos que ir a hablar con el inquisidor Porque supuestamente Este hombrecillo Tiene una piedra Que le quema el bolsillo Y quiero que sea mía Un asco Le he oído a uno de tus guardias Que podrías tener un asco Que arde eternamente Lo necesito para volver con mi familia ¿Familia? Yo tuve una familia Pero murieron Mi mujer y mi hijo Murieron quemados vivos En mi casa La gran explosión Incendió mi casa Mi hijo era tan pequeño Ni siquiera pude encontrar Sus restos Pero encontré esta asco Entre las cenizas Desde entonces No he dejado de arder Y lo que alimenta Mi ira Y desde entonces No he dejado de arder Y lo que alimenta Mi ira El ritual ¿Has leído que sea lo mismo? ¿What? El ritual de una bruja Provocó esa explosión Me uní a la inquisición Cuando aún estaba creando Cuando aún se estaba creando Para poder matarlas a todas Ojo Ojo Que fue producto Del último Tío que se fue No puedo dártelo Hasta que las hayas quemado A todas Tal vez algún día Con tu ayuda Pero no antes Vale ¿Y cómo te gano Esos 10 Tío? Vamos a ver Vamos a ver Muchacho ¿Cómo quieres que me gane? Esos 10 de reputación Tuyos Tío Si no me das opción Es que no me da opción Macho Pero que no me da opción De nada ¿Puedo rellenar ya esto? Por si te da por hacer Más que más Vale Ya va a ser que no ¿Verdad? Ok Ok Mackey Bueno Pues por un lado Tenemos Que encontrar la manera De que este tío Nos ganemos Un poquito Un poquito más De su confianza Con algo En concreto Y de esa manera Poder coger La piedra Tío Que nos la de De alguna manera Me estoy arrepintiendo Un poco De no haber vendido Agaric Agaric A la cara De la palanchina Bueno en fin El tema está En que Ahora mismo Las misiones Que teníamos Así recopilando Un poco Porque los últimos Dos capítulos Fueron así Como frenéticos A ver Personajes Penejotas conocidos Vale vamos a ver Tenemos por un lado Que conseguir La piedra del inquisidor Tenemos que darle Un libro Al astrólogo No sé si tenemos Que hablar Con el mercader No sé si nos querrá Decir algo o no Tenemos que encontrar La cura Para ayudar A Wagner Que a su vez Así ayudamos A la señora Encantías El epíscope No sé Hablaremos con él Por si nos quiere contar algo Pero ya lo tenemos a tope Y el resto de gente Pues bueno Ahí va Con su vida Y esas cosas Yorita Bueno Pues ahí van El resto del mundo Ahí va Dices ¿Y ahora qué hago yo? Porque claro Tengo ya hecho el libro ¿No? Tengo hecho el libro Vale Necesito pasta Para comprarme otra vez La espada Venga Pues un objetivo Aquí momentáneo Conseguir pasta Para comprar la espada Y para eso Tenemos que seguir Llevando ganjas Porque claro O sea Es que me tienen loco ¿Sabes? Me tienen loco Ahora mismo Venga Porque hasta que no me deje Entrar en la mazmorra Reventar a todo cristo No podemos entrar en la mazmorra Y el resto de cosas Pues según va surgiendo No podemos salvar al crack este Hasta que el astrólogo Nos dé una solución Que por una vez No la tengo que buscar yo Que oye Es un alivio También te lo digo El no tener que buscar yo Una solución A ver esto No Vamos a ver No te quito Ahí Así sí Que tengo el inventario Muy petado tío Y esto no puede ser A ver Como planto eh Madre mía Como replanto loco Ya está todo replantado Este por aquí Y este por aquí sí Tengo de todo Salvo que me pidan Algún Destino O alguna historia O demás Bueno vamos a ver Por cierto Quería traer algún cadáver más Porque me dijo Chiqui No los has enseñado Como es El tema de los Estos morados Los ha cogido directamente He dicho Pues mira Sí Los he cogido directamente Del tirón Era lo mismo Era lo mismo Pero sabía de color morado Pero no pasa nada Trincamos Cinco zanahorias Que creo que tengo aquí arriba Que no sé si quedarán Esa es otra ¿Sabes? Esa viene a ser otra Coger las cinco zanahorias de aquí Me queda una Vale Vamos a coger zanahorias Para que nos tenga algún cadáver A ver si nos viene con algo moradito Y así podéis verlo Del tirón A ver Zanahorias Tenemos por aquí No tengo hueco en el inventario Ya sabes lo que te digo Que me sobra Bien Vamos a ver Sabes lo que te digo Que me estoy empezando a hartar De tener el inventario topedado ¿Y esto qué es? Semillas de zanahorias Venga Y las semillas Las semillas de zanahorias Sí que las voy a guardar No sé que a futuro Nos pidan muchas cosas Voy a tener que hacer otro cofre De hecho estoy por Hacerlo entre hueco y hueco Pero bueno vale He dejado las zanahorias ¿No? Sí La maldita costumbre Zanahorias Ojos Dirá que morigón de zanahorias Que nos tenga dos cadáveres Del tirón Dos cadáveres buenos De lo bueno lo mejor Oye por cierto La valla de la iglesia Se podía Seguir Vale Tiene para dos O sea que nos va a traer uno aquí Y otro aquí Vale La valla de la iglesia Se podía seguir mejorando O ya la tenemos en plan A tope ¿Sabes? Colonario Colonario Puesto a sepultura No, no, no Vale Al final no hicimos Cosas de estas Pero bueno De momento como no ha hecho falta Va bien la cosa Y para las vidrieras Y para las vidrieras y demás Voy a necesitar Ya verás Vale Era de estos Que voy a conseguir más pasta También para comprar de estos Porque ya que no consigo loro Por ningún lado Por lo menos Los compro Y listo Entonces para Para los vitrales estos Necesito esto Confesionario Dos Los puedo hacer Y así aumento Y Pi, 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 pi Si la piden También dejamos la iglesia Ahí con un toque De calité De lo bueno Lo mejor Vale Va a venir Va a venir No, si va a venir Pero vamos a dejar las zanahorias Que he dicho que las iba a dejar Y no las he dejado Me he liado a coger zanahorias Y al final no he dejado Las que tenía Las semillas que tenía Dejo las semillas Cojo la caja que tengo abajo Y nos vamos al faro Del tirón Por si nos pide algo Que nos dé más tiempo A poder hacerlo Así que a ver Aquí que tengo hueco Dejo semillas La caja que está abajo La cojo Venga Vamos Eso es Y del tirón me voy Para El caballo fiambre Así Justo mientras amanece Dejo la cajita Cojo la pasta Si hay Hay pasta Siempre hay pasta 22 monedillas Eso es que deje dos cajas solo La última vez Voy dejando menos cantidad de cajas Pero voy recibiendo dinerito Y como ahora mismo No lo gastamos en nada Salvo que Te invito a comprar una espada A recordarla La espada de Damasco A que comparsela Que es cara Si Que podía esperar un poco A ver si la hago Pues podría Pero que va a ser que no Trincamos la espada Y nos vamos luego abajo A darlo todo A saco Vale Ahora vamos a ver Si nos encontramos por aquí Con el colega O ya ha llegado En cuyo caso Sé que llevamos el libro O eso Espero Venga Vamos De tirón a tirón Y llego porque os mola mogollón A ver crack Que tienes el libro Esto es lo que he escrito Bonita portada Vale Vuelve la semana que viene Y te diré que ha pasado Le pego un buco tío O sea Es que Tú de nada más que decirme ¿No? Que tú estás aquí Como el que no quiere la cosa Pero Me das lía con el libro gorda Vale Pues nada Mi gozo en un pozo Volvemos Que bien Y mañana misa Ole con ole Que arte Bueno pues el caso es que La semana que viene Nos dirá ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh Yo no sé si El día de sierpe Vendrá el El colega este Porque claro Ha despertado Vale Sí Hay que hacer una trampa Ojo No pero dijo que Él preparó la trampa Si no recuerdo mal Él preparó la trampa A lo cual quiere decir Voy a buscar ahora Por si acaso ¿Sabes? No sea que yo pueda construir Algún tipo de trampa O algo Pero me da que Hasta que no llegue El día de sierpe Lo que viene a ser La trampa Nada de nada Esto es Suposición mía ¿Sabes? Porque yo me vengo Por aquí tío No hay Trampa No hay historia No hay nada Yo no veo nada Esto por aquí Nada ¿No? Nada No 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 sé tío Me ha dejado Súper intrigado El menda este O sea Es que Me despierto Le tengo al lado Me nunca andaba Vampiros Viene a matarme Tienes que ayudarme He preparado una trampa Corre Ve a la colina Voy a la colina Y no hay nada Y es como te reviento Tío A losa que juega Y luego tenemos Al otro encerrado Con cuernos a lo loco El Wagner El escritor Que ahora por lo visto La rubiaca esta Se nos enamora de él Pero bueno tío ¿A qué jugamos todos? Que yo quiero Cuatro milagros de piezas Luego el otro que tiene La que necesitamos Y pasa de nosotros ¿No nos la da? Dice que ya si es otro año Pero bueno macho O sea En serio ¿Me la toca reventar cabezas O qué? Bueno Vamos a ver Ya que nos dan un ratito Y no tenemos nada que hacer Vamos a intentar mejorar la iglesia Para eso necesitábamos Un busto Como este Y ya no me acuerdo de más Pero un busto como ese Necesitábamos ¿Vale? Vamos a la iglesia Porque no me acuerdo Sé que era a lo mejor En madera de la nueva Y Y Alguna pieza Compuesta Puede ser también No por aquí no Por aquí no crack Que el subconsciente te traiciona Yo sé que quieres ir al ritual A darlo todo Pero que va a ser que no ¿Sabes? A ver Vamos a ver Vamos a dejar esto más bonito Vale Cuatro complejas Y cuatro vigas Y esto ya lo veo Vale hay que hacer Son cuatro Catorce tablones Muchas cosas Vamos a centrarnos en esto El sagrado de la iglesia Me parece que es este ¿Vale? Así que solo habrá que hacer uno Vale Cuatro Ay necesito otro más Otra más de bronce Vale Cuatro compuestas Cuatro vigas Y una estatua más de bronce Vamos a ello Ojo Espera Vamos a por el burrito De aquí a que llega Por las piezas Se me ha olvidado No os preocupéis Es normal Vamos a ver el burrito Ese burrito Burrito bueno Así tenemos un par de cadáveres más Aquí Como el que no quiere la cosa A ver Ven aquí Mirad Este es oscuro ¿Vale? Entonces Se extrae Igual que todos Pum 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 Y ya está Corazón para mí Y se quita todo lo rojo Y se nos queda en blanco el cadáver Así que lo mantenemos aquí Como el que no quiere la cosa ¿Vale? Y de esa manera Es como nos dan las partes oscuras Así que yo ahora lo dejo aquí Y otro más Bueno Entonces Vamos a ir por aquí Que creo que es más rápido Necesitamos Cuatro complejas Y cuatro vigas Si no me he equivocado Las cantidades Que yo soy muy de eso Ah Y un Y un Y un Cuatro complejas Perfecto Vigas veo que no tenemos ni una Tablones veo que tampoco O sea Troncos Nada por aquí Nada por allá Y por aquí no sé si solte algo No Vale Bueno aquí necesito otro busto Y como es un busto de que tal Pues nada Fabricamos este Tenemos Tenemos ya uno Así que todo guay Del Paraguay Y esto que siempre se nos viene Lo dejamos ahí Vale Entonces Ahora Necesitamos un par de troncos Hacemos cuatro vigas Y ya podemos hacer Una pequeña mejora En la iglesia Le damos un toquecillo Y vamos construyendo O sea que luego nos diga No es que ahora para la catedral Ya somos muy guays Tenemos tal Y mínimo reputación Tiene que ser Ciento Ochenta Digas tú Pero como Y flipes en colorines Sabes Cuatro vigas Espero que sean cuatro Vale Claro Vale Del tirón Guapa Tiene yo los huecos calculados Al milímetro Macho Y de repente Dicho No me he entrado Digo No puede ser Digo como he fallado Algo tengo que no quiero Y eran los palillos Los palitroques Vale Vamos a ver De hecho aquí al lado Me falta otra de estas O sea que podía haber hecho Mogollón ¿Cuatro? He cogido tres Juraría que he cogido ¿En serio tío? Si juraría que he cogido cuatro ¿Pero por qué? What? Espera 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 Vamos a ver He cogido cuatro Había solo tres Y he mirado yo como un manguerreal Lo que me ha dado la gana Juraría que he visto cuatro tío Bueno No pasa nada Hala Toma Para que muestres y comas Ahora me van a superar Tío listo Ahora vas y me dices que no ¿Eh? Ahora vas y me dices que no Listo Eres un listo Lo bueno de esto Que ha pasado más tiempo Ya estamos en el día de la iglesia Podemos hablar con el Episcope Por si nos tiene que decir algo Damos nuestro sermoncito Rutinario Nos llevamos la pasta Nos llevamos la fe Al igual que alguien viene Y me da Uno de fe La historia te la puedes quedar Que es que ya Me salen por las orejas Vale Entonces esto Ah esto es como esto Y Aquí Vale 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 Sagrario dos Y cuanto me da el sagrario dos Esto me da más pasta eh También que lo sepáis Me da seis Vale O sea que este también era dos Ok Y esto me da mucha más pasta Vale Entonces luego Para el confesionario dos Necesito Seis Cuatro complejas Y catorce tablones Vale 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 Seis Cuatro complejas Y cuatro tablones Y catorce No se Ya me he liado Ya me he liado Loco Ya me he liado Bueno Muchas complejas Muchos tablones En fin Complejas Tablones Y piezas De esas Vas a flipar Vas a flipar A ver Vamos por partes Dejamos No dejamos nada Porque no me hace falta A ver Pon pon Venga Con esto Tenemos más que suficiente Ahora vamos Vamos a dormir Porque Voy a ir necesitando Que pasen los días Así que vamos a dormir Nos levantamos Damos la misa Hablamos con el Episcope Como he dicho antes Y luego continuamos Haciendo la mejora De la iglesia ¿Para qué? Para que no den más pasta Porque ya me he vuelto Un ansioso He sufrido mucho Con el dinero Ahora soy un ansias Quiero más Hasta que me salga Por las orejas No sea que luego Para entrar en el fuerte Te pida el otro Para la excursión Veinte monedas de oro Entonces ya A ver Espera Que esta situación Me resulta familiar Por fin De verdad tienes que decir Cada vez que me siento Pero si esto ya me lo contaste Es el último día ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tenemos un problema gordo Espera, espera, espera No me lo digas No me lo digas Lo sé ¡Viene un cazabampiro ¡Loco! ¡Víale! Quiere matar Mi despobre Que también Porque este es un cazabampiros Sí, vale Se lo contó El tío Ajá Un estúpido parlanchín Bla, bla Que vale Que uno de sus tíos Habló demasiado Tenemos que poner Tenemos que poner una trampa Cerca de la colina De la bruja En el camino Que da el cementerio Haremos que parezca Un accidente Ya he montado Una distracción Para él en la ciudad Para él En la ciudad Burdel de la... Vale, vale Él la ha montado En el burdel de la ciudad Así que tenemos Algo de tiempo Pero no mucho Te estaré esperando En colina de la bruja Donde el camino O sea que Y el último día ¿Por qué me dijiste lo mismo? O sea Flipo pepinillos Con esta gente Vamos a ver Vamos al camino Una... Y un nepe Voy a dar la misa Sierpe que me lías Y si no Haber estado anoche A ver si era todos los días Por la mañana Vas a hacer un Un déjà vu de estos Eh, un de... Ojo También tengo que hablar con la vi Hola amigo Por fin llovió En la ciudad No ha marcado ninguna diferencia Pero ahora su fe es... Es mucho mayor que antes Así que voy a aprovechar Esta oportunidad Para hacer reformas Digo Para ayudar a los pobres Y acabar con la crueldad De la Inquisición Mi hermano piensa lo mismo Nacimos en el seno De una familia humilde Pero lo que entendemos bien Es su sufrimiento Después de todo Eres un buen hombre Santidad La verdad es que A mi habilidad Y a mi grandeza Son inconmensurables Sí Y su vanidad también Haz que todo siga yendo bien Y haremos que de la ciudad Un lugar mejor Vale, perfecto En cuanto a la catedral Nada por aquí Estoy buscando cierto espejo Su santidad Pues si es que tengas Un espejo del orgullo Lo necesito De hecho toda mi vida Depende de él ¿Me vas a dar otro espejo? ¿En serio? Aquí hay algo Que no me cuadra ¿Eh? Tengo el espejo ¿No? Espejo Uf No sé tío Vámonos de aquí Vas El día de la marmota Soy, ¿sabes? Flipa pepinillos El día de la marmota Vamos a dar El sermón Yo no sé si es que No se me grabó Parte de ayer Sí, pero me fui a dormir Antes de Me fui a dormir Me levanté Y apareció sierpe Con lo cual se graba Automáticamente cuando duermes No sé tío ¿Qué día de la marmota Tengo hoy? Es que ahora En cuanto acabe de grabar Voy a mirar Si el capítulo anterior Apareció todo esto Que estoy Hablando ahora ¿Sabes? What? Es que estoy todo rayado Ahora mismo A ver chavales Que he puesto una cosa nueva ¿Cómo que no veintisiete? Uno y pico Uno y pico Mira lo que han dejado Menos pasta ¿Y por qué dejáis Menos pasta ahora? Antes dejaban Uno y pico Serán más gente Y se han No sé Vale Vale Vamos a ver a sierpe Como tengo el inventario Vale Son las piezas compuestas Ok Vamos a ver a sierpe A ver ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta el mameluco? Sierpe A ver qué trampa Ha hecho tío Porque me tiene Todo loco el sierpe Se va a encontrar Aquí conmigo En el camino Vamos a hacer el camino No No Sierpe Sierpe Hijo ¿Me estás troleando? ¿Y el sierpe Este ¿De qué va? ¿A qué juega? Estoy flipando A pepinilla Loco En serio Sierpe Loco Me estás vacilando ¿No? Voy hasta el final Del todo Tío Es que yo creo Que me está vacilando Y mucho Me está vacilando Y muy duro ¿En serio Sierpe Tío O sea Es que más lejos No me puedo ir ya Ahora Ahora tía Por tu casa Sierpe Tía Tía Por tu casa Sierpe Tía Por tu casa Que te va a reventar Y el sierpe ¿Cómo juega conmigo Loco? ¿Cómo le gusta Jugármela Al sierpe? Vale Esto por un lado Necesito Los troncos Era Pero vamos a hacer primero La guay Necesito clavos Necesito clavos Normales Y vigas Vigas Molto vigas Vamos a hacer Ocho de vigas Igual Necesitar Coger más Más Pero bueno Vale Venga Otro por ahí A ver si el sierpe Me deja de vacilar ¿Sabes? Eh Clavos 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 Venga Será por clavos Así Del tirón Será por clavos Vale Tiki 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 Ahora Hacemos ¿Serán cuatro? Voy a hacer seis No me da Voy a hacer cuatro Ya no acuerdo Cuántas eran Tío Es que El sierpe Me deja todo loco Y se queda tan ancho ¿Sabes? O sea Me Es que ¡Ah! Estoy flipando No sé ni qué decirle ya No sé ni qué llamarle Desde que me ha cuchillado Es otro La cambia la vida Madre mía ¿Y esto que va ¿De un en uno o qué? No No Vale No, 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 no No Dejamos esto Hacemos más De estas Venga Vamos Ahí lo tenemos Venga Un poquito más Tenemos que ir a comprar También Era un Era un y medio Creo, ¿no? Tengo dos con once Suficiente Vale Dos por aquí ¿Dos o cuántas tengo? Tengo cuatro Y cuatro vigas Vamos a hacer algunas vigas más Que igualmente Tengo que hacerlas Y vamos un momentito Dormimos Vamos a la iglesia Y nos vamos a ver La señora En cantillas A ver si necesita algo Llevamos una caja Para seguir haciendo pasta Ya que mañana viene El mercader A saber lo que nos cuenta Ese también Quedo Para arriba Para arriba Otro puntito de fe Vale Vamos a ver Estoy totalmente despistado Ahora mismo Ok Vale Son cuatro Perfecto No tengo que hacer más Y lo que necesito ahora son Catorce tablones Catorce chaplones Vamos a dormir Un poquito De hecho No, no voy a utilizar la piedra En primer lugar Porque no puedo En segundo lugar Porque no da tiempo Reponerse Así que Apatica Vale Pues voy a hacer Las catorce tablas ¿Sabes? O sea Estás flipando Loco Y para hacer las tablas Son como los estos ¿No? Catorce tablones Cuatro 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 Necesito cinco Cinco Necesito cinco Y dependiendo A ver cuántas tengo hechas Vamos, 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 vamos No me vaciles Hombre Toda la vida Toda la vida tirándolo mal El tronco Siempre hay un tronco Que tiran mal Esto es increíble Tengo cinco Tengo que dejar cosas Voy a dejarlas aquí Ni me molesto en bajar abajo Esto afuera Aquí a dormir Verás La que vamos a liar No sé, llevo un mes ya con mocos ¿A qué se nos pasa el día? ¡Despierta! ¡Bueno, hombre! A la corriendo a ver a la señora Encantía Vale, me siento renovado Y no está el pelele a mi lado Eso está bien Caballo de hambre Muchacha, estamos en lo tuyo, ¿vale? Sin preguntas Comerciar nada Vale, y me he venido tan, 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 tan Deprisa Que se me ha olvidado traerme la caja ¡Ojo! Y viene el burrito Y me he tenido que dar otro paseo Bueno ¡Oh! Vamos a dar el paseo por aquí, ¿no? Vamos a dar el paseito por aquí Y eso significa que vamos a llegar antes Y que vamos a coger el burrito ya O sea, el... Lo que... O sea, en fin Lo que es el muerto Lo que viene a ser el muerto, pero por aquí Que no va mal la cosa, ¿eh? No va mal la cosa Bueno, entonces, a ver Recapitulemos un poquito Tenemos que ir a ver al astrólogo Tenemos que hablar mañana con el mercader ¿Qué más tenemos que hacer? Preparar la trampa con el Godofredo este, ¿sabes? Espera, ¿cuál es? Este, ¿no? Voy a echarle un vistazo ¿Veis? ¡Otro con corazón! Venga, vamos a sacarle el corazón Todo lo malo Todo lo oscuro Venga, cogemos Se ha quedado con una cadávera roja Y lo dejamos aquí Esto por aquí Vale Me... Tiki, 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 tiki Me voy por a... No puedo usar la piedra Pues por aquí tardo menos Vale, y subo por arriba Ok, ok Entonces 14 tablones hemos dicho, ¿no? Tengo 5 ya que no he podido coger antes Porque no tenía espacio Aquí no tengo ninguno seguro A lo que viene a ser que por aquí No me queda ninguno tampoco O sea que son 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 Ahí 17 por aquí Vale Pues 1 2 Y 3 Vale Diría que lo llevo todo Ahora Choprecha Esto me va a dar para poner uno Debería de cambiar los dos Pero bueno Vamos por partes Poquito a poco, ¿vale? Venga por aquí Arriba Abajo Abajo Arriba Y ya si eso me voy por iglesia, ¿sabes? Ya a la manía Supongamos que estos sean de nivel 2, ¿sabes? Porque como... Son iguales, ¿no? Son iguales, loco Ya los tengo de nivel Son iguales, loco No pasa nada No pasa nada ¿Qué más tengo? El confesionario Ta, 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 ta Bueno, pues por si me hacía falta ¿Sabes? Y no me hace falta nada más Y el confesionario normal ¿Cómo es? Ah, que el dibujo es igual, loco Pues vamos a hacer una cosa No me la voy a jugar Quitamos este Y lo comprobamos No lo tengo hecho Pues lo probamos De nivel 2, ¿no? Pues venga ¿Quién dijo miedo? Pam A ver Sorpréndeme ¿Pone más 5 o pone más? Más 7 ¡Ah, no! Hemos hecho bien en cambiarlo Hemos hecho bien en cambiarlo Dame la pasta, baby Vale, ahora vamos a hacer una caja Nos vamos ahí Donde el mercader Incluso yo creo que puedo ir con las dos Si nos quiere contar algo bien Perfecto Si no nos quiere contar nada Pues no pasa nada Porque el tío supuestamente Ya nos dijo que Se quedaba aquí para hacer pasta ¿Sabes? En plan de Hazme petiditos Gidmi y moho ¿Sabes? Vale Toda esa parafernalia afuera Me quedo con eso Tenemos que comprar la espada de noche Y vamos a hacer una cajita No sé si tendremos que recoger Más cositas Podría haber hecho también Con todos los materiales que tenía Seguro que me daba para hacer un cofre Aunque a lo mejor me requiere de piezas simples ¿Cuánto me requiere para las piezas simples? Para un baúl Dos simples Y puedo hacer uno Vale, me lo voy a pensar Me lo voy a pensar Iba a ir Pero me lo voy a pensar Bueno, voy a ir andando Por si Sierpe Por algún milagro de Dios Le ha dado por dejar la trampa O encontrarse conmigo aquí ¿Sabes? Veo que no Mañana es el día de Sierpe Yo espero que mañana Sierpe se ponga por ahí Y me diga el muchacho Oye, mira, aquí estoy Esta es la trampa que he preparado Vamos a hacer esto Y ya con las mismas Hacemos lo que sea ¿Tendremos que atacar al cazabampiro, loco? Madre mía Se viene Se viene No la va a liar Fina Filipina A ver, tú Te sigo dejando pedidos Otra 22 moneditas de plata Para el mes que viene Estoy buscando un tenedor Me vas a decir lo mismo Ya me lo has dado Y comercial no creo ¿Vale? Ok Pues con la misma Me voy a hacer Uno de estos de teletransportar A ver ¿Hay que vender algo? No, no Esto Me lo llevo todo Vamos a preparar la hoguera No vamos a hacer de los cuatro Bueno, es que claro Tampoco sé si deshacerme de los cadáveres Por el hecho de que Si me deshago de los cadáveres Y luego me piden alguna parte Así que nada Tan solo dejamos esto aquí Y ya está Sé que tenía que bajar ceniza abajo No me acuerdo ahora mismo para qué Pero tenía que bajar ceniza abajo Pero ya lo iré haciendo Sin problemas ¿Cuánto vino tengo? ¿Cuánto vino tengo? Y si puedo hacer más Vale No tengo aquí más Vale, yo creo que Con esto de momento Nos vale Más esto Vale Puedo seguir haciendo cervezas En plan hidromiel ¿No? Ahora me interesa más La hidromiel Y necesito Dos cubos de agua Vale Bueno, vamos a dormir Que quiero que llegue la noche No sé si aparecerá Sierpe de noche O no aparecerá Sierpe de noche Lo mismo está Cuando me levante Me viene a decir lo mismo Que me junte con él En el camino Porque viene el cazador Vampiros O ya se le ha pasado la fiebre No, ya se le ha pasado la fiebre Aquí tengo miel Vale Ok, Mackey Llevamos 37 minutos La verdad es que Mucho no ha pasado hoy Y mañana viene el cazavampiros Si se me alarga la cosa A lo mejor se hace muy largo El capítulo Y tampoco quiero Así que yo creo que Lo voy a dejar por aquí De momento Y en el próximo episodio Nos encontramos ya Con el cazavampiros A ver Si, si, si Y no aparece el sierpe Diciéndome moñada ¿Sabes? Y en el próximo día Pues más y mejor Adiós Chao, chao